Escuchando XH NBL 93.9 FM y 1350 AM Transmitiendo en Combo, esto es Radio Centro Con la música romántica del recuerdo Estudios y oficinas en Avenida Francisco Eusebio Quino Número 470, Colonia Comercial, San Luis Río Colorado, Sonora Teléfono en cabina, 535-6669 Teléfono de oficina, 534-2135 y 534-6646 Planta transmisora en Calzada Aviación y Colombia Los espectros del ayer, escúchalos hoy en Radio Centro